Nosotros hemos revisado dentro de lo que es la propuesta de formación universitaria un nudo importante, conceptualmente hablando, que tiene que ver con la reflexión sobre el conocimiento que se enseña. En realidad eso sería, desde un punto de vista teórico, una reflexión epistemológica. ¿Cuáles son los conocimientos y los saberes que hace falta incluir en la formación de futuros profesionales, futuros investigadores, futuros profesores? Es decir, ¿cuáles serían los desafíos que tiene un profesor universitario respecto a los problemas o los dilemas y las tensiones que existen hoy en la realidad? En realidad es discutir el valor que tiene el conocimiento científico y profesional y las nuevas necesidades de formación. Es decir, ¿qué necesita saber y saber hacer un futuro investigador, un futuro profesor, un futuro veterinario, un futuro ingeniero? Es decir, ¿cuáles serían los conocimientos necesarios más allá de lo que digan las currículas propias de cada carrera? Hay como atravesamiento de temas y problemas que entran, digamos, en las currículas y que entran en la formación, que hace falta espacios de debate, espacios de mayor democratización de las aulas. Y en realidad no se puede crear nuevas formas de enseñar si no se discute sobre cuál es el conocimiento que hace falta para los próximos 20 años, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son esos conocimientos que atraviesan a todos los profesionales, indistintamente de las disciplinas que se ocupen? Y en realidad habría como 4 o 5 cuestiones que no deberían dejar de estar ausentes. Primero aprender a leer mejor lo que acontece fuera del espacio universitario, es decir, qué pasa en las realidades, ¿no? Es decir, esto atender a una mirada más crítica, más interdisciplinaria, más compleja y más conflictiva. Es decir, la realidad es muy dinámica, cambiante y atravesada por muchísimos dilemas políticos, éticos y económicos, ¿no? Aparte de los humanos, que siempre están presentes, ¿no? Entonces, es decir, otras lecturas, por un lado, contextualizar los problemas. Es decir, no es lo mismo un problema en Argentina que en Europa, que en África o en Asia. Es decir, hay que aprender a hacer territorios geopolíticos y geoacadémicos de comprensión de los problemas. No hay que olvidarse de la historia. Es decir, los procesos históricos son necesarios porque nuestra memoria es cada vez más episodica y corta. Entonces, muchas de las carreras tienen una ausencia de una revisión histórica, de qué cosas vienen sucediendo y cuáles han sido las prácticas humanas en esa historia que han dado origen a los problemas que hoy tenemos vigentes, ¿no? O sea, historizar, contextualizar y leer la realidad de una manera más compleja. Y, por supuesto, tener una actitud más abierta a las novedades, ¿no? Es decir, la planificación de lo que tengo que dar está atravesado por lo que sucede. Y a veces lo que sucede no es lo que uno quiere. Entonces, estar preparado como para introducir novedades, sorpresas, dilemas y tensiones que no tienen resolución práctica. Es decir, no tienen un ejercicio ni una teoría ni nada. O sea, simplemente ayudan a hacer un trabajo de meta reflexivo, de meta crítico. Bueno, ¿hacia dónde vamos con algunas cuestiones, no? Problemas de alimentación, problemas de adicciones, los problemas graves que tenemos con las nuevas guerras, la falta de problemas de derecho y de, ¿no? Que ocurren a nivel social. Necesitan de discusiones aún cuando no tiene una resolución definitiva, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Es decir, serían unas líneas de pensamiento nuevas que hacen falta para decidir qué es lo medular para enseñar a futuro, ¿no? ¡Gracias!